Desde hace años alguna gente me preguntaba si tenía cuenta de Instagram para seguirme por allí y yo no tenía cuenta de Instagram porque hasta hace no mucho Instagram solo se podía usar en el móvil que yo entendiera porque había hecho una cuenta e intentaba entrar en el ordenador y se podía acceder a cosas pero no se podía subir cosas. Entonces yo como mis teléfonos hasta hace poco habían sido todos, no eran smartphones sino que eran tontofones, de estos heredados de gente que no usaba ya su teléfono porque estaba desfasado y me lo daba y bueno, internet funcionaba allí de aquella manera y me valía para Whatsapp y para recontar, ¿sabes? y hace unos meses Movistar me regaló un teléfono, ya de estos Smart y bueno, desde entonces empecé a usar Instagram y también me di cuenta de que se podía usar en el ordenador ahora, por lo menos, yo creía, yo antes entendía que no, por lo menos los intentos que hice, no y dije yo, mira, TikTok también, me hizo una cuenta de TikTok y he subido ya como 50 vídeos allí o no sé cuántos allí unas 50 publicaciones en Instagram y nada, que si te quieres unir, si me quieres seguir en Instagram o en TikTok me llamo andresolotv, los dos links están aquí abajo en la descripción del vídeo, si quieres ya ir allí y hacer click y nada, que espero que estés bien y si te apetece seguirme por allí allí estoy con vídeos que no están aquí en este canal, ni en ningún canal de YouTube y con publicaciones en Instagram que son fotos, vídeos y memes míos, que hago bastantes memes igual te gusta alguna de las cosas un saludo